Muy buenas chicos y bienvenidos a mi primer videoblog del canal Bueno, mejor dicho, mi primer unboxing Y bueno, voy a hacerlo del GTA V Como estáis viendo, ya lo tengo aquí El juego y el póster que me han dado Que tiene dos partes, como ya sabéis Es la chica esta Y voy a darle la vuelta Para que lo veáis Y bueno, como estáis viendo Están ahí los tres Mola un montón el póster Y bueno, pues ahora vamos a ver el juego Vamos a abrirlo, ya que Me han dicho que tiene como Siete CDs y estoy bastante impresionado Y bueno, como estáis viendo La caja, súper grande Súper grande en verdad Y bueno Vamos a verlo ahora Bueno pues Voy a abrirlo Para que veamos Cómo está por dentro, vale, estoy súper emocionado A ver Madre mía Madre mía Madre mía Qué caja más grande Vamos Es que yo flipo Yo flipo Mirad chavales, mirad A ver que se va bien Bueno, que se cae Se me cae abajo A ver Bueno, me imagino que se estará viendo En el vídeo Sí Y bueno, a ver Voy a sacarlo Se saca por aquí abajo Madre mía Madre mía chavales Mirad Bueno, esto es la caja Y A ver si se está viendo bastante bien Bueno Sí Esto es a ver Cómo Qué es esto Ah, vale Vamos a abrir Ay, 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 ay Cómo la han puesto Cómo la han puesto de bien Los manuales y el mapa Todo Madre mía Qué guapo Esto es por la reserva Un millón de dólares En el juego Y en Line 500.000 Este es el manual Como estáis viendo El manual Y bueno Vamos a ver el mapa Wow El mapa es súper gigante Ahora los enseño Bueno, vamos a ver lo siguiente Y bueno, aquí está Madre del amor hermoso Cómo estáis viendo Madre mía A ver, voy a abrirlo Madre mía Madre mía Madre mía chavales A ver Voy A ver si se ve bastante bien Son Siete CDs Como estáis viendo Siete CDs Madre mía Están súper guapísimos En verdad Y a ver Voy a cerrarlo Franklin Michael Y Trevor Que está por detrás Madre mía Está súper guapo En verdad Súper guapo Y bueno Esto es los manuales El mapa Y bueno Esto es la caja Que me vuela un montón En verdad Me vuela muchísimo Y bueno Espera Voy a abrir el mapa Vale Pues este es el mapa Este es el mapa De los santos Lo pone aquí arriba Y está súper grande En verdad Vamos a ver el otro también La otra parte Y bueno Esta es la otra parte Del mapa Los santos Y el condado De Blaine Está súper guapo Está súper guapo En verdad Muy guapo Todo Súper Súper Y bueno Como estáis viendo aquí Todo Vale chicos Pues me parece a mí Que esto fue todo Yo os enseño Todos los CDs Es el mapa El póster Que me dio La caja Está todo aquí La recompensa Los manuales Y todo Bueno Y nada chicos Bueno Espero que os haya gustado Este unboxing Comentadlo Apuntado Suscribidos Y nos veremos En el juego Hasta otra